¡Eh! ¡Muy buenas, gente! ¿Cómo les va? Te robo un minuto. Decime, ¿estás cansado de jugar y no chetear como el otro negro? ¿Tenés un mind de 5.000 partidas y aún así sos pobre? ¿O de casualidad viste ese mind que se puede venir en un futuro y aún así seguís siendo pobre? Para que veas que sos especial, todos los fines de semana el tío Katashi hace un sorteito rico, rico y bonito. ¿Querés participar? Bueno, baja la caja de comentarios, pone tu ID, tu nick, tu banderita y un... ¡Pero lindo! ¿Qué haces? Y ahí vamos que vamos. También comentan por ahí que si te suscribís en esta season llegás a Mítico. Bueno, eso dicen por ahí. ¡Vamos con el video! Y muy buena, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal. ¿Sí? ¿Cómo ven? Estoy muerto. ¿Pero qué es esto, gente? Esto es muerte súbita. Es el modo de juego este que tenemos ahora durante seis días. Creo que quedan seis días para jugarlo. Y la verdad que está muy bueno. No sé si saben de qué se trata, pero bueno. Se trata de jugar un poquito con cada héroe. Tenemos varios héroes para elegir. Y jugamos una muerte con cada uno. O sea, cada vez que morimos vamos cambiando de héroe. Y está rotísimo. Me encanta este modo de juego. Ya les aviso que me fascina. Y me van a ver jugar con muchísimos héroes. Eso es lo que tiene de interesante. Primera kill me la llevo yo. Porque estaba lagueado. Y ven que estoy 0-1. Ahora estoy 1-1. Ya había arrancado muerto. ¿Por qué? Porque me dio lag y me di contra el buffo. Y pensé que me habían matado, pero no. Se ve que lo que pasó fue que me di contra el buffo. Entonces vamos 2-1 en lo global. Vean allí arriba. El primero en llegar a 30 kill o romper el nexo gana. Así que bueno. Ya tengo una kill. Y me mataron una vez. Luego de que muera con Argos. Vamos a ver qué héroe nos toca. Argos me gusta. Bruno, el anterior, me gusta también. Pero lo interesante de esto. Que nos pueden tocar héroes como Fanny. Que son difíciles de manejar. Aunque sé que mucha gente juega a Fanny. Pero bueno. Yo no soy tan bueno con Fanny. O otro tipo de héroes. Tanques. Podemos elegir entre un montón de héroes. Y eso es lo que tiene de bueno. Que nos pueden tocar héroes que nunca hayamos jugado. Yo creo que conozco casi todos los héroes que he jugado con casi todos los héroes. Pero nos da para probar varios héroes. Eso es lo que tiene de bueno. Acá te voy a matar. No tengo que matar a ese Bruno. No lo puedo matar a Bruno. Justo Argos. No estoy tan práctico. No sé qué otro héroe me puede tocar. Kill for Showhead. Creo que me puede tocar Lesslie. O Granger. Tengo para elegir. Y esos héroes si lo sé manejar. No tengo ulti. No tengo ulti. Bien. Me gano alguna asistencia. Pero no tengo ulti. Bueno. ¿A quién elegimos? Elijo Lesslie. Elijo Lesslie. Así me voy a jugar con una DC. Luego puedo ir por Alpha. Que Alpha me encantan. Puedo ir con Alpha. ¿Qué opinan? Hace muchísimo tiempo. No sé si hace como un año que no juego con Alpha. Es lo interesante de este modo. Y lo divertido. Que podemos ir con muchísimos héroes. Uy. Con Lesslie. No sé por qué. Claro. Al subirle las habilidades. Distinto. Eso es lo único malo. Que nos quedan las habilidades. Maxi-As. Distintas. Pero bueno. Vamos a jugar con Lesslie. Con Lesslie voy a jugar bastante bien. Eso pienso. Ojo sacado la tortuga. Nuestros enemigos. Viene un Alpha enemigo. Bimba. Me llevo otra kill. 2-1. 2-2, perdón. 2-2 para mí. Y 6-3 hay global. Como les dije. Me ejecuté contra el Blue. Por el tema de lag. Iría 2-1. Acá me puedo llevar algo más. ¿Cómo está pegando Lesslie? En realidad esa fue la otra Lesslie. De mi equipo. Porque vieron dos Lesslies juntas. Pero como les decía. Lesslie en sí me gusta mucho. No sé si está pegando más. Tuvo algún buff o algo. Pero está pegando mucho Lesslie. Otra kill más para nosotros. Creo que ahora. Al jugar con Lesslie. Que es un héroe que me gusta. Voy a remontar bastante. Miren ahí me llevo otra kill. Muy bien gente. Racha de bajas. Con Lesslie. Después que maten con Lesslie. Vamos a ver si jugamos con algún combatiente. Capaz que juego con Alpha. No me tocó tanques para elegir. No sé. Bien. Mega kill. ¡Wopa! Muy bien. Pero que bien. A veces me olvido. Saben de qué. Usar la segunda habilidad. Pero lo que juega. Joe Head. ¿Qué es lo que juega? Bien gente. Nos compramos otro item más. Puggeamos. ¿Y cómo vamos en el global? 12 kills ya. De 30. No sé si le ganamos. Al equipo enemigo. Pero creo que si llegamos a romper el nexo. Obviamente vamos a ganar. Uy. Uy. Ahí me ralentiza la ulti de Granger. Y si me agarraba. Algún héroe enemigo. Me destrozaba. Bien. Ya tenemos este firro. Muy bien. Uy. ¿Cómo me mató? Dijimos que elegíamos alfa. Voy con alfa. Tenemos a Terisla. A Roger. A Cloud. A Martyrs. ¿A quién hubieran elegido ustedes? Voy a elegir alfa porque. Me divierte. Me gusta alfa también. Ya nos da esa win. Predeterminada. No sé si la win es lo que compran mis compañeros. O cómo se va armando. O te la da predestinada. Bueno gente. A ver. Sacamos el blue. Tenemos blue. A ver si acá me matan. Pensé que me pueden matar. Qué bueno la técnica de comprar inmortalidad. Si nos gusta mucho un héroe por ejemplo. Podemos comprar de arranque inmortalidad. Y para mantenerlo un poquito más. Aunque la gracia del juego es probar héroes. Tampoco vas a morir. Siete veces. Y fedear. Medio equipo. Uy. Qué daño que tiene alfa. Me gusta alfa. Igual ahí no le hice nada yo. No fui yo el que le hizo algo. Bien. Nuestro Joe Juega. Compañero. Regenera vida. Qué muy completo alfa. Una lástima que. También no le dieron un pequeño buff. En un tiempo le dieron un buff. Uy. Bajas doble. Antes alfa era. Baja triple. Antes alfa gente. No saben lo que era alfa cuando recién salió. O sea. Cargabas una partida. Tú solo. Bueno. No sé si vieron el video. Que subió hace poco. Prey. Que hablaba justamente de eso. De lo que era alfa cuando. Había salido. Todos queríamos jugar con alfa. Jugaba un alfa y prácticamente ganabas la partida. Miren ese lapu lapu. No sé qué le pasó. Uy. Con alfa hago la diferencia. Con alfa hago la diferencia. Aunque ahí me tendría que haber dado la asistencia. Gente. No sé si ganamos la partida ahora. Si apoyamos un poquito. Podemos ganarla. Tenemos buen daño. Buen robo de vida. ¿Qué le faltaría alfa para entrar en el meta? Un pequeño buff. ¿No? Un poco más de daño. No sé. Les pregunto a ustedes. Porque sé que tengo muchos suscriptores pro. ¿Qué le podría faltar a alfa para entrar en el meta? Y ser completo. Es como todo. ¿No? Si nos gusta mucho un héroe. Y sabemos jugar con él. Me acuerdo que antes jugaba muy bien con alfa. Me tendría que hacer main alfa. Jugarme unas 200 partidas. Ahora. Lo que estoy haciendo ahora es pura asistencia. ¿Cómo vamos? En cualquier momento la ganamos. Vamos 22. A 14. Aunque no es mucha la diferencia contra. Es de 8 kills. Y bueno. Acá voy a morir. Uy. Voy a morir. Porque quedé contra 3. ¿Qué elegimos? ¿Qué elegimos? Elijo Chou. Que de por sí no soy tan bueno con Chou. Voy a jugar con Chou. Con Chou me va a gustar. Me voy a divertir con Chou. Guau. Que Will tan. Defensiva. ¿No? Me gusta jugar un Chou más agresivo. Pero. Vamos a jugar con esa Will. A ver qué pasa. Vamos a ver. Si usamos esto como dash. Ya no me acuerdo de las habilidades. Que increíble. Buenos puños. Uy. Ahí me puede llevar algo. Ay. Qué horrible. Chao. Fuiste. Ay. Lo mató Leslie. La Leslie esa. Ah. No. No es la misma. Pero esa Leslie juega bien. Qué pasó con el Chou que no se ve tanto ahora. No hay tan buenos Chou. Por ahora. Vamos a limpiar leña. Porque todos queremos llegar a las 30 kills. Tendríamos que llegar. O podemos romper el mexo también. Creo que se llega antes a las 30 kills que de romper el mexo. Vamos a sacar el Lord. Bien. Sacaron el Lord. Mis compañeros. Muy bien. Ojo que nos pueden. Uy. ¿Cómo se escapó Joe Head? Ganamos. Ganamos la partida. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Uy. MVP con Chou. MVP. MVP. Muy buena partida. Gente. ¿Les gustó este modo? ¿O no les gustó?